¿Quién puede estar orgulloso hoy, ganar así, con todo lo que pasó en la ida? Yo soy culé, y dio el gol de Guaín, y yo mismo digo, oye, ¿por qué él anula este gol? Se ponen 0-1 y vamos a demostrarles que somos mejores que el Madrid. Pero no, se lo tienen que anular, ya sabes. No anulan el gol, Tomás, Tomás. Nos ayudan siempre. No anulan el gol. Una más. Tomás, Tomás. Es que no anulan el gol. Pitan falta antes del gol. Ah, de un tío que tiran. Es la vez de la historia. Que la falta es de acción que tiran. El ánimo puede equivocarse o no, pero no anulan el gol, Tomás. Pero siempre se equivocan. Pero no anulan el gol. Pero siempre se equivocan. Pitan falta previa, preguntas al árbitro, pitan falta previa. Pero vamos a ver. Ya pasamos del... Cristina, que se lo que ha pitado. Pero que ha pitado peligro, que no quiere anotar el gol válido. ¿Tú crees que el Barça controla una organización maligna, casi una mafia? No, lo organiza la UEFA. Es que no, no, no tienes tanto poder. ¿La UEFA tiene el Barça? ¿Qué culpa tiene el Barça? ¿Qué culpa tiene el Barça? La niña mimada, lo digo más claro, sois la niña mimada de la organización. El Barça no tiene nada que ver. Que el Barça no organiza. No tiene nada que ver. No, no, no. Tomás, me das mucha pena. ¿Qué te ha parecido, Ronsero? Me da mucha pena. Porque eres amigo mío. Porque la verdad tiene un camino. Porque no cuentas la verdad. Es tu verdad. Todo lo que he dicho es verdad. Es tu verdad. Todo lo que he dicho es verdad y lo sabes. A mí yo no admito que ni tú ni el señor Mourinho digan que al Barça le regalan los títulos. No lo tolero ni no lo admito. La verdad es ofende. Porque no es la verdad. La verdad es ofende. Es tu verdad. No la mía ni la de muchos barcelonistas. Porque muy bien que tú defendas a los madridistas. Pero hay miles y miles en el mundo entero barcelonistas que están con el Barça y no están contigo. ¿Y están orgullosos con el gol de Noruegaín? Porque el Barça es hoy día el mejor equipo del mundo. Pero si no lo ha demostrado. Tiene los tres jugadores. Si solo habéis empatado habéis perdido la final de Copa. El Messi, el Xavi, el Iniesta. Tiene ocho internacionales que han sido campeones de Europa y campeones del mundo. Cuatro partidos. ¿Qué nos han ganado? Uno y con uno más en el campo. Y no maneja a los árbitros. No maneja a los árbitros. Sí, que sí lo maneja. Lo que pasa es que te da envidia y te da tierra. ¿Qué envidia? ¿Qué envidia? Yo lo quiero ganar así. En los títulos de tres en tres. Carazo, para vosotros. Que os regalen la Copa. Carazo, que os la regalen. Que os la regalen. Esa es tu envidia. Esa es tu envidia. Que os la regalen. Como la de París. Como la hace dos años en Roma. Para vosotros. Eso es. Si tenemos nueve. Y me callo. Para vosotros. Yo no quiero ganar así la Champions. A ver, yo no quiero ganar así la Champions. Yo así no quiero ganar así la Champions. Siete minutos. Doce y siete en Canarias. Kim Domenak en Canaletas. ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo está aquello? Coge, coge.